Buenos días con toda la familia cooperativista. En ese momento nos encontramos con el presidente de la CONFENACOP, el señor René Manrique, quien nos está acompañando en esta oportunidad para hablarnos acerca de lo que viene desarrollando la CONFENACOP relacionado al movimiento cooperativista. Para mí es una gran alegría dirigirme a los hermanos cooperativistas, fundamentalmente de esta pujante empresa cooperativa que está dando que hablar aquí en el sur de Perú. Comprenderán de la Confederación Nacional de Cooperativas de Perú. Es una organización que afilia fundamentalmente a federaciones y centrales cooperativas. Y como objetivo fundamental es fortalecer al movimiento cooperativo. Señor Manrique, ¿cuáles son los objetivos de la CONFENACOP? El mes de mayo estuve a bien juramentar el cargo como presidente del Consejo de Administración de la CONFENACOP. Y el objetivo fundamental es unir, fortalecer al movimiento cooperativo en todos los sectores económicos. No solamente las cooperativas de ahorro y crédito, sino fundamentalmente cooperativas agrarias, cooperativas pesqueras, cooperativas de vivienda, que de alguna forma incluya todo tipo de personas fundamentalmente de menos recursos económicos para el desarrollo socioeconómico del país. Señor Manrique, siendo uno de los objetivos de la CONFENACOP el tema de la inclusión social, ¿qué acciones se viene desarrollando en favor de los más necesitados? En primer lugar, debo manifestarles de que en el Perú existen más o menos 1.200 organizaciones cooperativas. Estas 1.200 organizaciones cooperativas agrupan aproximadamente a 1.000.000 de socios. Y si multiplicamos 6 personas que conforman un socio familiar, tendríamos 6.000.000 de socios cooperativistas a nivel nacional en todos los sectores económicos. Este movimiento cooperativo se ha venido gestando hace 60 años, antes que nazcan las cajas rurales, las empimias, las cajas rurales, etc. Había algunos bancos, como el Banco de Crito, pero las cooperativas desde hace 60 años ya tenían inclusión social. ¿Y qué significa inclusión social? Inclusión social significa fundamentalmente solucionar el problema de la pobreza en el Perú. Y el cooperativismo de ahorro y crédito ha jugado un papel importante porque tiene oficinas donde no tiene y donde no llega la banca. Tiene servicios financieros y les enseña una cultura financiera donde realmente no llega la banca. Y lo más importante, el cooperativismo no busca bienes de lucro, sino de bienestar social. Señor Manrique, ¿cuál es el panorama actual de la relación entre el Estado y las cooperativas? Es una relación muy amical. El Estado, a través de varios decretos supremos, ha dado unos dispositivos legales que favorecen al movimiento cooperativo como es el acto cooperativo y el problema de la exoneración al impuesto temporal del activo de la UNO. El acto cooperativo es que, fundamentalmente, las transacciones que hace el socio con la cooperativa están exoneradas en el impuesto a la renta y en el impuesto a vender las rentas. Es una conquista fundamental y eso se ha conseguido a través de un esfuerzo de todo el movimiento cooperativo. Pero el día miércoles 9 de la 10 de este mes, hemos firmado un convenio con PRODUCE. PRODUCE tiene una división, una dirección de MIPES y cooperativas. Entonces, con la ministra y con la viceministra hemos firmado un convenio entre la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú y el Ministerio de la Producción, donde, en primer lugar, vamos, como objetivo básico y elemental, es fortalecer el movimiento cooperativo, generar nuevas cooperativas. Y, en segundo lugar, ¿qué es lo más importante? Hacer un censo nacional de cooperativas. Para lo cual, la ministra se ha comprometido a darnos una partida económica para que, en la Confederación, contratemos un estudio socioeconómico que permita cuántas cooperativas somos en el Perú, en qué sectores se desarrollan, y en base a eso, obviamente, tenemos que dar solución a los problemas inmediatos. Como es, si hay problemas de escasez de vivienda, haremos cooperativas de vivienda. Si hay problemas de, por ejemplo, las capitaleras juegan un papel importantísimo. Las cooperativas pesqueras es importante. De otros sectores económicos tenemos que desarrollar el cooperativismo. El cooperativismo es una actividad económica que tiene mucho que ver en el Perú. En el mundo, en el mundo, pues, tenemos muchas cooperativas, solamente como, por ejemplo, el mundo genera, en el mundo, 800.000 millones de puestos de trabajo. Que ese es un dato muy importante para que el movimiento cooperativo se desarrolle también aquí en el Perú. Y, como comprenderán, muchas cooperativas están ingresando a sectores de vivienda, de construcción, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podría mencionar sobre el impulso del modelo cooperativo que se viene afianzando en estos últimos años, como fue la segunda cumbre de las Américas realizado en el mes de mayo? Y, realmente, el movimiento cooperativo a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y fundamentalmente en el Perú, está jugando un rol muy importante. Quiero aprovechar esta entrevista, porque el 9 y el 10 de agosto, la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, la CONFENACO, va a ser un encuentro nacional del movimiento cooperativo denominado el cooperativismo como instrumento de inclusión social, donde va a estar presente la ministra de la producción, lo va a inaugurar lo más probable, el presidente de la República, y se va a llevar a cabo en el Hotel Sheraton, en Lima. Van a asistir más de 400 cooperativistas. Invito a los hermanos cooperativistas de Santa Catalina para que vayan, porque ahí se va a tratar no solamente, van a venir expositores internacionales como dos expositores de Mondragón, un expositor de España, otro expositor para venir de Colombia, y fundamentalmente va a exponer el gerente general del Fondo Medivienda, el gerente general de COFID, y el gerente general del Banco de la Nación, donde tiene líneas de crédito para el movimiento cooperativo. Tenemos que aprovechar esta coyuntura, y estoy seguro de que viendo el desarrollo mundial del movimiento cooperativo, también el desarrollo nacional es muy importante, y creo que lo estamos logrando a través de fortalecer cooperativas, juntarnos, unirnos. La única forma de poder fortalecer el movimiento cooperativo es que el movimiento cooperativo sea fuerte, sea sólido y sea único. Y para eso tenemos que tener, como dice, los dos pilares básicos, la ayuda mutua y la solidaridad. Y para terminar, señor Manrique, ¿qué opinas sobre el trabajo que viene desarrollando la cooperativa Santa Catalina a favor del desarrollo del sur y del Perú y del movimiento cooperativista? Creo que nuestra hermana cooperativa Santa Catalina, desde hace muchos años, tiene una presencia histórica en el sur. Ha ingresado a la modernidad con un cajero automático. Creo que nada tenemos que envidiar ya a la banca, a las instituciones financieras que realmente se jactan de ser muchos beneficios para la comunidad, pero no saben que hay una gran diferencia entre ingresar en una cooperativa y ingresar a un sistema financiero convencional. Cuando yo ingreso a una cooperativa, soy socio de la cooperativa. Cuando yo ingreso a una caja rural, una EPIM, una caja municipal o un banco, soy un cliente más. No, aquí tengo participación. Tengo participación y participación en muchos aspectos. Hasta puedo llegar a dirigir la cooperativa. Es la gran diferencia entre un aspecto democrático, puedo avanzar. Creo que está jugando un papel muy importante. Estamos conversando con el gerente general, el doctor Arturo, un profesional que ha lidiado más de 11 años y 12 años acá en Santa Catalina. Creo que nos vamos a apuntar cada día más. Nos tenemos que hacer congresos regionales, nacionales, para poder sostener al movimiento cooperativo con un solo fin, la ayuda mutua y la solidaridad. Dos pilares básicos que comprenderemos. Además que eso consolidará al movimiento cooperativo, no solamente regional, sino también nacional. Perfecto. Y para terminar, le agradecemos su presencia. Esperamos volverlo a ver nuevamente. Yo les agradezco profundamente. Estoy seguro de que cualquier cosa, y los espero el 9 y el 10 de agosto en Lima, inscríbanse, porque de la participación de ustedes depende del éxito de este primer encuentro nacional del cooperativismo, que va a dar mucho que hablar. Este es el año internacional del movimiento cooperativo, y hay que darle la trascendencia, hay que darle el nombre, y hay que darle lo que realmente se merece el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo se merece muchas cosas más, y estoy seguro de que con la ayuda de todos nosotros, vamos a ser parte. Gracias. 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 Gracias.